Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez soy yo aquí de... Y vamos con la serie de... Eh... Tengo que tocar Life Wars... Pero bueno... Vamos con el ya Tercer Mundo de Estrellas en el epítulo 3 y cada dos epítulos como una serie real. Porque las series duran como... 50 minutos... Ah... Algo que no... Algo que no entiendes que cada vez que cierro mi puerta de la nada se abre sola. Y en vez de que se cae... Ahí está... Aunque le eche llave, no funciona la... La cerradura. Vamos con este mundo de aquí... Esta que es como una mini selva porque pues... Este es otro... Bioma... Yo le digo que no... Por Minecraft... El... ¿Gol me? Un... Un... el rey todo el rey 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 es increíble porque soy de verdad mucho o no el rey 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 enjoy vamos a ver, ok, esta esta chulo, entonces aquí para grabar, se va a hacer un poquito de acá, de acá, ok, reconoce el colorador y ya que si, bueno pues si, ahora hay un bonito bueno, fijamos que todo esto, ok, porque creo que este tambien va a ser corto como el anterior capitulo, como el capitulo 2, sobre todo, ok, si, te he visto es que es genial que me quiero meter en el edificio gigante porque hemos tenido situaciones no vi muy bien que le aparece un lugar de pescar o de peces, yo que se, a mi no me gusta, ay no no me gusta el pescado, estaba muy curioso sobre mi, yo odio el pescado, aborrezco el pescado, no, no me gusta, no me gusta, bueno sé, ay, tengo soñado, a ver, ay, es un aeropuerto, ya entendí, si, entonces, ahora estamos trabajando un poquito de regolos para, eh, muy popular, que tengan sus boletos, estábamos, que tengan sus boletos, que tengan sus boletos, que tengan los dos a las formas, vamos a ver si tiene para la moneda, ok, tiene una, cosas bastante, un libro allí, y una ropa 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 acá ya acabo de meter la puesta de dientes y un pebrillo por la pista aquí como para vestir a si la regalo de otro , voy a regalar un pedacito un llamado que interesante vende como para registrar todo que chévere we mire agüita Hay un Uno de estos Micos Ay que miedo Ya que hasta puse el avión Con los taxidos Ay que ché Voy a hacer nuestros capítulos Voy a hacer si se llama Y son sus amigos No, 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 a muchos lugares Ya saben ustedes Vamos a ver, hay que ver Bueno, a ver Vamos a este equipo que se ve interesante Ven Un 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 ¿Lez queries? ¿Como? como un pato como un pato este cachorro hay que ser ¿Qué se? Bueno, a ver Este fue un poco turbio Este fue un poquito turbio El gasto que con mi tienda le quiero botar la basura al final Me quedo asustada como cuevita Porque al final Luego me quiero meter al parque de diversiones Y al final hay un edificio gigante que parece un departamento Es un poco raro Es un poco raro, pero ok ¿Aceptable? Pero no hay comida, güey No hay comida, ¿cómo vas a vivir si no hay comida? No hay 그�ayo Nah, me caí Ayer cuando tuve la luz Le dije a mi mamá Ponlo ahí en Este, en la En la mesa ¿Ya? Yo le dije a mi mamá que nos vayamos a... Le dije, ponle ahí en la mesita Y se calla el pedo a mi celular Y luego mi hermano vino y le dije que lo recogiese Y a él también se le calla, ¿por qué? Porque estaba los balandos en cosita negra esa Y es como... Y luego me gritó de mí que yo rompo mi celular A él me lo tiraron como 30 veces Lo bueno es que no se quebró nada de la pantalla Ni se arropeó Milagro porque esto no tiene pantalla protectora Qué susto Qué susto No Otra wey No me quería meter a otra parte amigo Yo no quería eso, wey Wey no Wey Wey ¿Qué? ¿Cómo lo que hice? Ah, son por pisos También acá, rayos Bueno, vamos a ver el Primer piso, ¿qué hice? Ni que se Uy, pero está rayado Vamos a ver No 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 O No O grabando bueno a ver vamos a ver acá hay canchita para tomarse fotos ya que se diseñan cosas hay uno que le dice uno de mis personajes le dice nombrar una cantante vamos acá arriba eh ya la mano es que dice es que dice ¡Gracias! 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 Ok, está chévere, vamos a ver el segundo piso ¿Qué era que nos parecimos? XD O XD, XD, XD XD, XD ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No olvides tus guantes! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! Bueno, a ver, vamos a ver ¡Uuuu! Sabemos que significa esto, ¿no? Sí, como que... ¡No es suena a ver, no нее sonido ¡No es suena a ver! ¡Eso es que tiene miedo ¡Yo no me cúme! ¡Yo no me cúme! ¡Yo no me cúme! ... ... ... ... ... ... este es lo que me gusta con este me parece un hermano aquí vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Gracias. Esto no ocurre. Ok, eso estuvo algo aterrador, pero pues estuvo chévere. Ahora vamos con el último clip de este gran edificio. Ay, qué bien, me cae. Me quise... Me cae mi preciosa cámara. Me cae de quince... De cinco gigas aquí de... Ok, no. ¿Qué acaso es esto de esta maldita vida? Ay, también hay una playa, no me había dado cuenta. Bueno, ya, pues también hay playa. Espale, que también hay playa, mami. Yo creí que solo... Yo creí que no había. Aunque también hay una playa, así que tiene sentido que haya una playa. Aunque no tiene sentido lo que acabo de decir. No tiene sentido. Yo creo que solo me suspensokayo. Ni cozinChitos. Jóñitos. Yo creo que no estoy comiendo,公ito. Mira, yo creo que es una playa... ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, esto es todo por el video de hoy, es porque no me había enamorado de este video. A mí me encantó hacerlo, porque es que conozco la nueva ciudad, que ahora es mía, quise. ¿Eso es el jefe? Espero que ese celular, ese celular se me lo logran tres años, quise. ¡Adiós a todos!